¿Qué es Jean Paul Cardona? Soy un deportista sevillano de ciclomontañismo, cross country y pues yo he tenido varias veces oportunidades de quedar de campeón, hace poquito quedé primero en la nacional y voy en la general de primero, espero seguir conservando de puesto y en la cafetera que fue este fin de semana que pasó, logré un tercer puesto en la carrera y en la general logré quedarte cuarto. Bueno Jean Paul, en este momento usted está pidiendo la colaboración de la comunidad, ¿por qué está pidiendo ese apoyo? Yo estoy pidiendo apoyo porque yo en la carrera que hubo este fin de semana se me dañaron las zapatillas de ciclismo, entonces estoy haciendo una rifa para comprarme las zapatillas y también estoy pidiendo un apoyo porque ya necesito una cicla nueva, entonces tengo que buscar a ver cómo comprarme, entonces estoy haciendo el esfuerzo ahí. Muy bien, bueno, primero empecemos hablando entonces de la rifa, ¿qué costo tiene la rifa y cómo lo pueden contactar los personas que los quieran ayudar? La rifa vale 3 mil pesos, es de una licuadora y pues si me quieren colaborar pueden comunicarse al número 310-684-8772 y nada, les agradezco a los que me quieran apoyar. Bueno, el tema, hablemos también del tema de la bicicleta, ¿usted cómo ha sido o cómo está haciendo entonces para competir sabiendo que ya no tiene bicicleta? Pues estoy en las competencias, hay compañeros del club que tienen biciclas muy buenas y varios me han ayudado mucho prestándome en la nacional, un compañero Simón Trujillo me prestó la bicicleta de él y gracias a Dios me fue muy bien. Bueno, y bueno, más o menos ¿cuánto cuesta una bicicleta como las que usted necesita? Pues así de costo aproximado yo creo por ahí 3 o 3 millones y medio o hasta 4. Esperamos que los sevillanos apoyen a este campeón no solo con las boletas, sino también para que logre conseguir una bicicleta propia. Asimismo este debe ser un llamado para la administración municipal y el indere, ya que en este balcón de campeones no está nada bien que un campeón tenga que recurrir a la solidaridad para representar a los sevillanos. JCH Noticias. De Pelos.